Hoy tenemos nueva quedada de Emprendedores Más y Mejor y esta vez estamos en Alicante, en la playa de San Juan. Mis objetivos para estos tres meses o 90 días, por un lado es activar mi canal de YouTube, que ya está en proceso. También quiero darle un cambio a mi página web y también tenemos que poner al día un curso que estamos haciendo de Bioevolución Consciente con el Instituto de Desarrollo Consciente, con Saúl. Mi principal objetivo de aquí a 90 días va a ser centrarme un poquito e intentar comprobar que con el primer libro que escribas puedes conseguir una jubilación en menos de un año. Bueno, estoy aquí en la superquedad de Más y Mejor, dice Juanmi en Alicante, que la verdad ha sido fantástica, y me pregunta Juanmi por mi objetivo, mis objetivos para los próximos 90 días. Y el principal objetivo es tener lanzado y a la venta por fin mi curso Triunfaportcontusvideos.com, de live streaming, que los dos saben perfectamente que llevo más de un año con él, desarrollándolo, los materiales, las plataformas, todo eso. Y bueno, no ha sido procrastinación, ha sido la verdad mucho trabajo y ese es el principal objetivo, tener el curso a la venta, ver qué funciona a nivel técnico, todas las plataformas, todos los embudos, todas las conexiones, todas las APIs, ver qué funcionan bien y por supuesto que a nivel estratégico funciona bien y aunque ya lo he validado, pues ver que el curso se está vendiendo como yo espero. Y luego pues a probar todas las estrategias posibles, a ver cuáles venden más y cuáles venden menos. Hola, soy Ana y para los próximos 90 días tengo dos objetivos. Uno es crear un producto digital nuevo y otro es facturar a través de un tribuare mínimo 100 euros al mes. Pues de aquí a 90 días me gustaría poner en práctica todo lo aprendido en el curso Proem de FAMI e ISA y eso me dará un poquito más de tiempo para disfrutar de la familia, que es básicamente por lo que me apunté al curso. Y bueno, intentar toda la secuencia de emails de mi autoresponder, pues terminar de montarla y eso me permitirá también lanzar el curso en Evergreen. A ver si lo cumplo.